Contestaciones y consideraciones Apolinario Mavini. Contestaciones y consideraciones al Pueblo y Congreso Norteamericanos Manila-Enero. 1900 índice copia de la carta del general Wehler dirigido al señor Mavini. Contestación del SR Mavini al general. Preguntas y respuestas. Ligeras consideraciones para el Congreso Norteamericano. El mensaje del presidente M. C. Kinley Carta del mismo a los representantes en Manila de los principales periódicos de América. Copia de la carta del general Wehler dirigido al señor Mavini. Manila, Lusán, P.I., December 25th. 1899 Honorable Sra. Apolinario Mavini, Manila, P.I.D.R. Señor, Incluso a list of questions which you were kind enough to inform me you would be pleased to answer. It will be happy to receive your answers as those of a man of weight whose opinions are the most worthy of consideration. It will oblige me to have your answers as all as possible, as your statements will be very valuable. With very eagerly yours very truly. Joseph Wehler. Contestación del SR Mavini al general. Manila, I.F., 25 de diciembre de 1899. General Joseph Wehler, del Ejército Americano de estas Islas. Presente. General, tengo el honor y la satisfacción de remitir a su excelencia la contestación a con acento sus preguntas con una ligera exposición al Congreso de los Estados Unidos, las cuales sólo tienen valor por la sinceridad con que están expresadas. Tenga pues la bondad de excusarme, si por mi poca habilidad y escaso saber no he sabido dar una forma más clara a con acento mi pensamiento. Me he tomado la libertad, general, de hablar con toda franqueza, convencido de que tanto su excelencia como sus dignos compañeros de armas desean y procuran el engrandecimiento de su pueblo por encima de los intereses y conveniencias de clase o partido, y de que, conocida la verdad, se evitarían a con acento tiempo equivocaciones lamentables. Además me lo imponen lo que debo a mí mismo y el deseo de cooperar al logro de una Sahalukian satisfactoria para ambas partes, que ponga término a con acento esta guerra entre dos pueblos que deben estar ligados, por eterna amistad, para servir a con acento la causa de la civilización y de la humanidad. Soy de su excelencia, con la mayor consideración y respeto, su más obediente servidor. Apolinario Mabini Preguntas y respuestas General Es posible que no haya revolución Mabini. Es posible G. Si es posible como M. Satisfaciendo las aspiraciones del pueblo G. ¿Qué causas han producido la revolución M. Pueden condensarse en esta sola, la necesidad de un gobierno que asegure a con acento los filipinos la libertad de pensamiento, conciencia y asociación, la inmunidad en su persona, casa y correspondencia, la igualdad en la participación de los cargos y beneficios públicos, el respeto a las leyes G. Estarán contentos todos los tagalos que esté de presidente Aguinaldo M. Los filipinos, no los tagalos solo, estarán contentos de un presidente que ellos elijan del modo que se estipule con el Congreso americano. Hoy reconocen a con acento Aguinaldo, porque éste personifica sus aspiraciones, pero cuando vean en el o mala fe o incapacidad, reconocerán a con acento otro que acredite ser más digno. G. Todos los pueblos estarán contentos M. Ya está dicho en la anterior pregunta G. Posee el SR Aguinaldo bastante fuerza para arreglar las islas M. La posee mientras esté de su parte el pueblo G. De dónde vendrá dinero para el gobierno M. Para los primeros gastos que requiere la instalación de un gobierno permanente y estable, se contratará un empréstito exterior en cantidad bastante, en la forma y con las garantías que se convengan previamente con el Congreso de los Estados Unidos Para las necesidades ordinarias de administración y para la amortización de la deuda pública, se establecerán con la equidad aquellas contribuciones que sean llevaderas para el pueblo G. Y las Islas del Sur M. Se atienen a la actitud que adopte Lusán G. Gusta la guerra a la gente de estas islas M. No, tanto que durante los 300 años de la dominación española no se registra otra ninguna, sino la que ha empezado desde el año 1896 Se ha visto precisada a con acento sostenerla presente, para defender derechos que cree sagrados y naturales a con acento todo pueblo G. Quiere la gente un buen gobierno de los Estados Unidos M. Cuando se convenza de la imposibilidad de obtener por ahora un gobierno propio que ha con acento su entender es el mejor, aceptará provisionalmente el que le impongan los EU, pero únicamente para que le sirva de medio para llegar más o menos tarde ha con acento la consecución del gobierno propio porque así lo exige el progreso que es ley de todos los pueblos Cuando el pueblo americano se oponga a esta ley, no tardará en llegar la época de su decadencia y ruina G. Quiere mucho la gente el progreso Ferrocarril, etc, etc M. Una de las causas de la revolución es la aspiración a con acento la vida del progreso que la mayor facilidad de comunicación con otros países hoy día ha hecho nacer en el Cobra San de los Filipinos, no obstante los esfuerzos del gobierno español por neutralizar esta influencia G. La manera de gobernar de España es lo que quiere M. La opinión sensata del país detesta la administración española por los vicios inveterados que lleva consigo, así es que, cuando Aguinaldo quiso aconsejarse de algunos que han querido resucitar el sistema español, manifestando poca energía para reprimir los antiguos abusos empezó el retraimiento de los filipinos honrados y se ha visto mucha desanimación en el pueblo 25 de diciembre de 1899 Ligeras consideraciones para el Congreso norteamericano El Congreso norteamericano se encuentra hoy en una situación sumamente delicada y difícil, por cuanto del acierto de sus decisiones pende el porvenir de los pueblos El problema filipino mantiene la incertidumbre y la oscuridad tanto en el futuro de Filipinas, como también en el de los Estados Unidos de América La prolongación de la guerra en Filipinas traería consigo, aparte de los innumerables dispendios en hombres y dinero, el descrédito de los EU ante las demás naciones El gobierno de Washington pudo conseguir la cesión de las Filipinas por medio del Tratado de París, con el tacito u consentimiento de las potencias, porque éstas esperan que el gobierno de los EU mantendrá mejor la paz y el respeto a las leyes y a la propiedad Sobre esta base, el gobierno de Washington desoyó las pretensiones de los Filipinos de establecer y asegurar mediante formal convenio un gobierno más adecuado a con acento sus costumbres y necesidades, pretendiendo ahogar sus legítimas aspiraciones por medio de la fuerza, bajo el pretexto de que los naturales, por carecer de capacidad para un gobierno propio, no podrían garantizar la paz y el orden y los intereses extranjeros Ahora bien, puede el pueblo americano asegurar que los Filipinos son incapaces para gobernar Si lo fueran realmente podría el gobierno de Washington establecer la paz e imponer el gobierno que quiera conceder a con acento Filipinas, pero, si son capaces, tenga la completa seguridad de que los Filipinos no dejarán de luchar por sus ideales Y conste que, prolongándose la lucha, los extranjeros clamaran por la poca seguridad de sus intereses y es muy probable que se decidan a con acento intervenir, dando lugar a con acento un conflicto que ocasione la ruina, no solo de Filipinas, sino también de los EU Si el problema filipino se solucionare por medio de una transacción con los Filipinos, estarían más garantidas la paz, las libertades individuales y la propiedad, y los americanos compartirían con los Filipinos la responsabilidad ante la civilización y la historia Pero si el pueblo americano intentare la paz por la fuerza, para establecer un gobierno conforme con sus deseos propios, y no con los del pueblo filipino, para él seria toda la responsabilidad del fracaso Gobernar es estudiar las necesidades e interpretar los deseos del pueblo, para remediar aquellas y satisfacer éstas Si los naturales que conocen las necesidades, costumbres y aspiraciones del pueblo son incapaces para gobernar, los americanos, que han tenido muy poco contacto con los filipinos, serán más capaces para gobernar Filipinas Medite bien el Congreso, es necesario un buen gobierno en Filipinas, no por el bien de los filipinos, sino porque lo demandan el buen honor y prestigio del pueblo americano Ahora cuál será este buen gobierno No me atrevo a con acento fijarlo, porque no represento el gobierno revolucionario y he prometido no comunicarme con los jefes y prohombres filipinos La Comisión Americana que ha venido hace poco a Filipinas no conoce al país ni puede conocerlo en tan corto tiempo Cuando los españoles no han conocido a con acento los filipinos durante 300 años, temo que la Comisión Americana no haya aprendido mucho en 300 días de estancia en Filipinas Han estado únicamente en los pueblos ocupados por las fuerzas americanas hablando con los hombres que no fijan otra norma para sus actos, sino la conveniencia personal Encerrando la patria dentro del estrecho círculo de sus relaciones e intereses, los cuales por su conducta carecen de influencia en el país Si han hablado con algunos filipinos honrados, estos no se han expansionado por miedo de que los americanos les perjudiquen, como era frecuente en tiempo de la dominación española Al consignar estos apuntes, he hecho caso omiso de mis conveniencias personales, pues estoy si fuera necesario para acreditar mi convencimiento y mi fe Dispuesto a con acento todo género de sacrificios, además creo corresponder mejor al buen trato que he recibido y sigo recibiendo de las autoridades americanas Manifestándoles la verdad desnuda sin contemplaciones de ninguna especie, para evitar equivocaciones irreparables 25 de diciembre de 1899 AP. Mabini El mensaje del presidente MC Kinley no podemos resistir al deseo de escribir dos palabras acerca del mensaje anual leído en ambas cámaras del Congreso el día 5 de diciembre último, en la parte que ha con acento filipinas concierne Estamos convencidos de que todo esfuerzo que tienda a interpretar sinceramente los sentimientos del pueblo filipino, para la más acertada Sahalukian del problema, constituye un servicio no sólo a con acento filipinas sino también a los Estados Unidos de América Pero no olvidaremos nuestra situación especial, no abusaremos de una libertad de vida a la generosidad de nuestros enemigos políticos Hablaremos, no como un mal llamado insurrecto, sino como un americanista que no ha dejado de ser filipino, hablaremos como un hombre racional que atiende, no sólo a con acento las conveniencias del cuerpo, sino también a con acento las del espíritu Nos haremos eco fiel de la opinión pública menos dispuesta a la guerra, sin predicar los ideales que hemos sostenido y seguimos sosteniendo a impulsos de nuestras propias convicciones E y si a ahí no discutiremos la bondad y justicia del Tratado de París, no demostraremos tampoco que la compra-venta de colonias, practicada por las naciones civilizadas como un acto lícito, es, como continuación al por mayor del antiguo tráfico de esclavos, contraria al derecho natural Único fundamento y reísa insuficiente de la justicia de todas las leyes humanas Sólo haremos notar que el Tratado de París lejos de aportar a América, como algunos esperan tal vez, un inmenso mercado para sus productos y vasto campo de explotación para sus capitales Lo que ha hecho es enlazar fuertemente con el vínculo de la solidaridad los sonrientes destinos de América con el porvenir precario e incierto de Filipinas De hoy más los americanos tendrán no poca parte en las alegrías, tristezas, miserias y desdichas de los filipinos Sabrán los americanos apreciar con criterio desapasionado esta mancomunidad de suerte y sobrellevar la pesada carga que les toca, con el espíritu digno de su raza y de sus tradiciones, parodiando al presidente M.C. Kinley El presidente hace mención de un manifiesto que mandó publicar a con acento la cancluchan del Tratado de París anunciando a con acento los filipinos que los americanos no habían venido en son de invasores y conquistadores, sino como amigos para proteger a con acento los naturales en sus casas, ocupaciones y derechos personales y religiosos Acerca de este particular encontramos necesaria una explicación Se ha preguntado alguna vez al gobierno de los EU si existían, no ya el sagrado del domicilio filipino ni la libertad para el trabajo, sino cualquiera de los derechos personales y religiosos Debemos advertir que nuestra casa, honor, hacienda y libertades o derechos personales estaban, en tiempo de la dominación española, a con acento merced de las facultades discrecionales y omnimodas del gobernador general español en Filipinas, y por consiguiente no existían, como tampoco existen ahora Han venido para establecerles Entonces debieran declararlos y regularlos previamente Se trata de los derechos que todo hombre tiene por naturaleza con anterioridad a toda ley humana Miren lo que han hecho y continúan haciendo con los filipinos, compárenlo con los principios proclamados en la declaración de la independencia de los EU y si no se dejan llevar de la pasión, comprenderán que ellos mismos han provocado la desconfianza en el ánimo de los filipinos Por otra parte, decir que los americanos no han venido como conquistadores, es confesar paladinamente que el Tratado de París y la soberanía americana en Filipinas, a con acento menos que sean reconocidos espontáneamente por los filipinos, solo descansan en la razón de la fuerza que las potencias suelen bautizar con el nombre raro de derecho de conquista Pasa luego el mensaje a con acento decir que siniestras ambiciones de unos pocos jefes filipinos crearon, a con acento la llegada de la Comisión Americana en estas playas Una situación llena de embarazos para los americanos y de fatales consecuencias para los filipinos, cuando el más caracterizado de esos jefes, al principio de su vuelta de Hong Kong, solo aspiraba a la liberación de las islas de la dominación española Nada diremos del primer extremo, porque de reputarlo, decir podrían que escribimos en pro de los revolucionarios, solo indicaremos de paso que el informe de la Comisión deja mucho que desear en punto a con acento imparcialidad Porque ha estado constantemente sometida al influjo de la excitación producida por la ruptura de hostilidades Admitiendo como cierto el segundo extremo, preguntaremos, el pueblo filipino, al cansarse del yugo español no podía tener otro objeto sino el de someterse a con acento otro yugo, o aspiraba al mejoramiento de su condición Aun suponiendo al pueblo filipino en estado de barbarie destituido de toda cultura, no podríamos negarle la inclinación natural a con acento una vida mejor, que encontramos hasta en los irracionales Por otra parte es de suponer que el pueblo americano desea de veras el mejoramiento de los filipinos y no pretenderá imponerles un yugo tan duro como el anterior, limitándose a con acento a callar sus aspiraciones con promesas melifluas Porque es de suponer también que no querrá renunciar al derecho de levantar su frente ante la civilización y la historia, ni renegar de su pasado y tradiciones, ni desmentir abiertamente las razones de humanidad alegadas ante el mundo, para justificar su guerra contra España y el deseo de quedarse a con acento toda costa con las islas filipinas Como hablamos, no para hacer propaganda de nuestros ideales, sino para informar al pueblo americano de los verdaderos deseos del pueblo filipino, prestando un servicio a la causa de la paz Vamos a con acento relatar brevemente los antecedentes de la Revolución filipina, pues por ellos comprenderemos los medios de mejoramiento que pueden ofrecerse a con acento los filipinos La muerte de tres sacerdotes filipinos burgos, Gómez y Zamora produjo un cambio en los sentimientos del pueblo El P. José Burgos era muy popular, porque defendía los derechos del clero filipino, de acu y el que su muerte haya sido sentida hondamente y haya provocado una protesta general de indignación Es verdad que esta protesta no salía del seno del hogar y de la confianza, porque las autoridades españolas tenían reservadas para esta clase de resabios cruelísimas penas, pero, por lo mismo que no podía desahogarse, creció más y más Más tarde algunos jóvenes filipinos fueron a con acento España, no sólo para adquirir mayores conocimientos, sino para exponer al pueblo español las verdaderas necesidades del pueblo filipino que las autoridades españolas aconsejadas por las corporaciones religiosas procuraban ocultar y reprimir, en vez de atender Al efecto fundaron un periódico sostenido por el pueblo y pidieron la regulación de las facultades del gobernador general, la representación filipina en el cuerpo legislativo español, la libertad de imprenta, de cultos y de asociación la prohibición de expedientes gobernativos en que se condenaba a uno sin ser oído, o se violaban el domicilio y la correspondencia por simples denuncias reservadas a las autoridades gobernativas la secularización de las parroquias, la equiparación de los filipinos a con acento los españoles en todos los derechos políticos y civiles y en la participación en los empleos públicos ya que aquellos solos casi soportaban las cargas públicas, muchos auxilios y pocas trabas a con acento la agricultura, industria y comercio en una palabra, la promulgación en Filipinas de la constitución española y la asimilación completa de las mismas a con acento cualquiera provincia de la península española Los españoles desatendieron estas peticiones, bajo pretexto de que eran obra de unos cuantos ilusos alegando que el pueblo estaba todavía en estado salvaje, como ahora desatienden los americanos las demandas de los revolucionarios con el pretexto de que la revolución es obra únicamente de unos cuantos tagalos ambiciosos ¿Cómo ha respondido el pueblo al insulto de los españoles? Con el movimiento del año 1896, iniciado y llevado a con acento cabo por la clase menos instruida y más numerosa del pueblo Los españoles trataron de cortar este movimiento, matando a con acento Rizal y cuantos filipinos hubiesen demostrado grande amor al país y encarcelando, torturando y deportando a con acento casi todos los ilustrados de las provincias Y remataron su obra, engañando a con acento los jefes revolucionarios, mediante promesas de libertad, consignadas en un documento privado sin valor de ninguna especie, pues no estaban dispuestos a con acento cumplirlas Con la expatriación de los jefes revolucionarios, creyeron los españoles terminada la Revolución cuando ésta se estaba reorganizando de una manera más formal en el seno del pueblo, pues los hombres más instruidos e influyentes empezaban a con acento tomar parte en ella, para darle ideales definidos Está ya a con acento poco la guerra hispanoamericana, Aguinaldo vuelve de Hong Kong, y se manifiesta la verdadera Revolución Filipina sostenida por todas las clases de la sociedad y todas las provincias y pueblos que reconocen por jefe a con acento Aguinaldo No tanto por los servicios al país en el anterior movimiento, como para evitar rivalidades perjudiciales y perniciosas Con tales antecedentes, creemos haber demostrado bastante que la Revolución no es obra de unos cuantos ilusos o ambiciosos, sino del pueblo que el pueblo no obra inconscientemente, arrastrado por esos pocos, sino obra con conciencia de lo que hace a con acento impulsos de aspiraciones bien definidas La desanimación y el descontento que acaba de demostrar con motivo de los abusos cometidos por algunos jefes revolucionarios corroboran de modo concluyente nuestro acerto Ahora es más fácil contestar a con acento esta pregunta, ¿cómo podríamos obtener la paz? Todos contestarán con nosotros que el medio más eficaz y seguro es que el Congreso americano de a con acento los filipinos lo que no pudieron obtener de los españoles ¿Cuál es la forma de gobierno compatible con las aspiraciones del pueblo? Conocemos tres, anexión de Filipinas como Estado, autonomía igual a con acento la del Canadá o Australia e independencia con protectorado Con un gobierno semejante al de la India que aconseja el profesor Sierman Nada ganará el pueblo y creemos que con semejante oferta la paz solo podrá imponerse por la fuerza La paz impuesta por la fuerza no dura ni garantiza el cumplimiento del compromiso contraído por los americanos de asegurar la propiedad de intereses extranjeros en Filipinas Se dirá que el Gabinete Paterno, al subir al poder, propuso como programa de gobierno la autonomía igual a con acento la del Canadá Y que la inmensa mayoría del pueblo revolucionario no lo aceptó Por cierto que no somos tampoco partidarios de la autonomía, y no tenemos inconveniente en repetir lo que varias veces hemos dicho fuera de aquí Que solo aceptaremos la autonomía, cuando nos convenzamos de que el pueblo no está dispuesto a con acento sacrificarse por otra mejor Pero debemos tener en cuenta que la autonomía propuesta por el Gabinete Paterno era una infracción manifiesta de la Constitución que ellos mismos, como miembros del Congreso, habían votado y pedido con insistencia que se promulgara Amenazando provocar un escándalo en caso de oposición por parte del Gabinete que estaba entonces en el poder No obstante quien sabe si el señor Paterno hubiese prosperado en sus planes y conseguido la derogación de la Constitución, si hubiera podido presentar una oferta formal de autonomía por parte de los americanos Es verdad que ni la Comisión ni los generales americanos podrían ofrecer más de lo que ofrece el presidente M.C. Kinley, que en su mensaje dice de Filipinas poco más o menos lo siguiente Si conseguimos aniquilar la insurrección dentro de poco, hacemos de los filipinos lo que nos convenga, no lo conseguimos, entonces ya entraremos en transacciones, aprovechando todas las ventajas posibles Por nuestra parte, nos limitaremos a recomendarle con el mayor respeto que no olvide estas palabras, la sangre no ahoga, sino al contrario abona las aspiraciones justas de un pueblo Se dirá que no es posible la anexión como Estado, porque los filipinos tienen distintas costumbres y otra manera de ser y que Filipinas no está comprendida dentro de la doctrina de Monroe Tampoco la autonomía, pues, según el profesor Sierman, Inglaterra las dio al Canadá y Australia, porque sus pobladores son capaces como pertenecientes a la misma raza de los ingleses De Aku y su preferencia ha con acento un gobierno similar al de la India, por cuanto no pertenecemos a la misma raza de los americanos Nosotros más conocedores de la capacidad y modo de pensar de los filipinos no seguiremos al Dr. Sierman en un camino que ha con acento nuestro juicio no conducirá a ninguna parte Aconsejaríamos al Congreso la adopción de cualquiera de las tres fórmulas mencionadas, decretando cuanto antes la que ofrezca mayores probabilidades de ser aceptada por la generalidad de los filipinos Aunque no debiera ejecutarse, sino cuando venga la paz, de otro modo no encontramos medio alguno decisivo de asegurarla para lo Futuro Examinaremos las razones que mueven al presidente McKinley a con acento recomendar al Congreso que no tome en consideración la fórmula de independencia con protectorado He aquí dichas razones, primera la mayoría pacífica y leal, que no desea otra cosa sino la aceptación de la autoridad americana, que dará por la independencia a con acento merced de los insurrectos armados La mayoría pacífica y leal filipina, como la de todos los pueblos de la Tierra, no desea otra cosa sino la tranquilidad, para lo cual adoptan el sistema de mostrar buena cara con todos, sin perjuicio de guardar allá en el fondo de su courasaán el preciado tesoro de sus ilusiones Dicha mayoría, en los pueblos ocupados por las fuerzas americanas, no están a merced de los insurrectos armados, pero sí a con acento merced de los ladrones armados Estos se guardaban antes de dejarse ver en los poblados, porque temían a aquellos Que insurrectos y ladrones son una cosa E y si a y lo creen los americanos, porque no conocen al pueblo filipino y porque les conviene Segunda la independencia quitaría a los americanos la facultad de reprimir a con acento los jefes insurrectos, pero no la responsabilidad por los actos de estos Los insurrectos son tales, porque desean y luchan por la independencia, obtenida ésta, dejarán de serlo Tercera la independencia impondría a con acento los americanos la tarea de proteger a con acento los filipinos contra cualquier atentado y contra las riñas con otro poder extranjero A con acento que están muy propensos Con independencia o sin ella tendrán esa tarea que se han impuesto voluntariamente por el tratado de París Además no han anunciado que su venida tenía por objeto proteger a con acento los filipinos Estos, no ya por temperamento sino por conveniencia se guardarán muy bien de reñirse con los extranjeros que no atenten contra sus libertades e intereses Cuarta la independencia despojaría al congreso de las facultades de declarar la guerra, invistiendo de tan delicada prerrogativa al jefe Tagalo No se dé a la independencia, sin previa determinación de la forma de gobierno Como suponemos que americanos y los filipinos preferirán la republicana, el congreso filipino, y no el jefe Tagalo, sería en todo caso quien tenga la facultad de declarar la guerra Si se quiere más, podría determinarse todavía que la declaración de guerra hecha por el congreso filipino sea aprobada por el americano No faltarán algunos que con autoridad más o menos auténtica digan, como el presidente M.C. Kinley en su mensaje Venga primero la paz, y después atenderemos a con acento lo que vv. desean Esto nos recuerda al expresidente M.R. Cleveland que en uno de sus mensajes anuales, después de manifestar que los cubanos no querían deponer las armas Hasta que España garantizase sus promesas, y que su gobierno se había ofrecido al español a con acento salir garante ante los cubanos Si se obligaba a cumplirlas, sin haber recibido respuesta alguna, dijo, que los cubanos tenían reís a han, porque el gobierno español con su actitud había demostrado precisamente lo que aquellos temían Es verdad que el presidente ha prometido casi nada, pero, por si hiciere alguna promesa más importante en lo sucesivo y los insurrectos no creyeren tan pronto en ella Conviene no perder de vista las palabras de M.R. Cleveland, para encontrar la explicación de su actitud No hemos de terminar, sin reconocer la habilidad con que formulan sus argumentos tanto el profesor Sierman como el presidente M.C. Kinley Aunque a con acento decir verdad un examen detenido descubre los sofismas que guardan en su fondo Los filipinos acostumbran a contestar a esta clase de argumentos con una sonrisa muy enigmática Por lo cual nos permitiremos recomendar a con acento los vecinos de los pueblos ocupados por las fuerzas americanas que, en cuanto se presenten ocasiones favorables, pidan a los comandantes de las mismas autorización para reunirse pacíficamente y exponer en forma comedida y cortés sus deseos y aspiraciones al par que sus aptitudes No dudamos que los americanos que han nacido y crecido al amparo de las instituciones y prácticas democráticas permitirán semejantes reuniones, como medio el más auténtico de información, para llegar al convencimiento de las necesidades y costumbres de los pueblos Si continúan callándose como hasta aquí, no son difíciles los errores transcendentals, y las equivocaciones en política no suelen corregirse sin sangre Así cooperamos todos a despejar las incógnitas que anublan el porvenir de dos pueblos que unidos pueden hacer mucho en pro de la humanidad y de la paz universal A. P. Mabini 15 de enero de 1900 Carta del mismo a los representantes en Manila de los principales periódicos de América Manila, 22 de enero de 1900 Señores W. M. Dinuidi, Ion F. Beis, Ion F. Macutcheon, corresponsales de Harper's Weekly, New York Herald, San Francisco Cowley y Chicago Record Distinguidos señores, convencido de que vv. tratan las cuestiones filipinas con criterio imparcial, para que la opinión pública de los eunos se extravie y sea digna de un pueblo grande, libre y culto, me tomo la libertad de rogarles que se hagan eco de los siguientes puntos, 1. Primero el pueblo filipino no alimenta ningún odio sistemático contra los extranjeros, sino por el contrario acoge con agrado y gratitud a cuantos acrediten el deseo de cooperar en sus libertades y prosperidades 2. Segundo los filipinos sostienen la lucha contra las fuerzas americanas, no por odio, sino para demostrar al pueblo americano que, lejos de mirar con indiferencia su situación política, 3. Saben por el contrario sacrificarse por una administración que les asegure las libertades individuales y gobierne según los deseos y necesidades del pueblo. No han podido evitar dicha lucha, porque no han podido obtener del gobierno de los eunos ninguna promesa clara y formal para el establecimiento de dicha clase de administración. 3. Tercero el presente estado de guerra no permite al pueblo la manifestación sincera de sus aspiraciones, por lo cual los filipinos desean ardientemente que el Congreso norteamericano vea algún medio de oírles, antes de adoptar una resolución que decida en definitiva de su porvenir. 4. Para este fin los filipinos piden al Congreso que, o nombre una comisión americana que se ponga en contacto con los filipinos que tienen influencia tanto en la población pacífica como en la gente levantada en armas, o admita una comisión de esta clase de filipinos, para que le informe de los deseos y necesidades del pueblo. 5. Para que la información sea completa y los trabajos de la comisión en una u otra forma den por resultado el advenimiento de la paz 6. Se requiere que las fuerzas americanas de ocupación no coarten la libre manifestación de la opinión pública en la prensa y reuniones pacíficas, suspendan temporalmente el ataque a con acento los puestos filipinos, siempre que éstos se obliguen a con acento no intentarlo contra los americanos, y den a con acento los comisionados las mayores facilidades para comunicarse con los revolucionarios. 6. El filipino más irreflexivo, visto el triunfo de las armas americanas, no podrá menos de convenir en que toda concesión en favor de filipinas en estos momentos procede exclusivamente de la liberalidad del pueblo norteamericano, lo cual es una razón más, para que el Congreso se muestre benévolo e indulgente. Espero confiadamente que, cuando el pueblo americano y el filipino se conozcan mejor, no sólo cesara el presente conflicto, sino se evitaran además otros futuros. La opinión sensata de los EU parece más inclinada a con acento no separarse de sus tradiciones y del espíritu de justicia y humanidad, que constituyen por ahora la única esperanza de los filipinos honrados. Agradeciéndoles anticipadamente tan señalado favor, soy de VV. Con la mayor consideración, su más obediente servidor, AP. Mabini. 1900. En el día de los proyectos Gutenberg, evo contestaciones y consideraciones, updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada concept and trademarks to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademarks. Project Gutenberg is a registered trademarks, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademarks license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademarks. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademarks license is very easy. You may use this e-book for nearly an hyperpassage as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away, you may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademarks license, especially commercial redistribution. Start, full license the full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada electra any quirks 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg marca registrada electra any quirks, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademarks barra copyright, agreement. If you don't agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada electra any quirks in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy or for access to a Project Gutenberg marca registrada electra any quirks and you don't agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person oriented to whom you paid the fee asset forth in paragraph 1 e 8. 1b Project Gutenberg is a registered trademarks. It may only be used or not associated in any way with an electra any quirks by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada electra any quirks even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1 c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada electra any quirks if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada electra any quirks. See paragraph 1 e below. 1.c de Project Gutenberg Literary Archive Foundation, de Foundation or PGLF, o un sacanpaleisian copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada electra any quirks. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by a copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. 1.c de Copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. 2.c de Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg marca registrada work. 2.c de Foundation makes no representations concerning the entire country in any other country than the United States. 1.c de Copyright laws of the organization makes no representations concerning the copyright status of any work in any country as there are done in the United States. 1.c de Copyright laws of the organization unless you have removed all references to Project Gutenberg 1.c de request Gutenberg 1.c de following sentence with active links to or other immediate access to... The full Project Gutenberg marca registrada License mas tapir praaamanantli whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work. Anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1 e 2. If an individual Project Gutenberg mark a registrada electronic work is derived from texts not protected by U.S. Copyright Law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are already distributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1 e 1 through 1 e 7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg mark a registrada tra de marca set forth in paragraphs 1 e 8 or 1 e 9. 1 e 3. 1 e 4. Donut and link or detach or remove the full Project Gutenberg mark a registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg mark a registrada. 1 e 5. Donut copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without pre-amonently displaying the sentence set forth in paragraph 1 e 1. No with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg mark a registrada license. 1 e 6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg mark a registrada work in a format or template in vanilla set or a format to set in the official version posted on the official Project Gutenberg mark a registrada website, 3 ubs.gutenberg.org, 3 ubs.gutenberg.org, you must, at no additional cost, for your expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla set or radar form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg mark a registrada license specified in paragraph 1 e 1. 1 e 7. Don't charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying, or distributing any Project Gutenberg mark a registrada works unless you comply with paragraph 1 e 8 or 1 e 9. You might charge a naval fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg mark a registrada electronic works provided that, you pay a real T-fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg mark a registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg mark, the fees owed to the owner of the Project Gutenberg mark a registrada trademarks, but it has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as a chance sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is barra and does not agree to the terms of the full Project Gutenberg mark a registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg mark a registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg mark a registrada works. 1 e 9. If you wish to charge or distribute a Project Gutenberg mark a registrada electra and a core core group of works on different terms done are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg mark a registrada trademark. Contact the foundation for static and price. Contact the foundation has set forth in section 3 below 1f1f1. Project Gutenberg Foundation and employees expand considerable effort to identify the copyright research on transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg mark a registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or adar intellectual property infringement, a defective or damaged disk or adar medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2. Including legal fees. You agreed that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except to see provided in paragraph 1.F3. You agreed that the foundation, detra the mark owner, and done a distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damage 7.F. You have a notice of the possibility of such damage. 1.F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. 2.F3. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. 3.F3. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in law of refund. 4.F3. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in law of refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problema. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, but not other warranties of any kind, express or implied, including BUTNOT limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states don't allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 2.F6. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not avoid the remaining provisions. 1.F6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, detra de marco unar, an agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electra any quirks in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electra any quirks, harmless from all liability, costs and expenses. 2.F6. 3.F6. 3.F6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 10. 11. 11. Marca Registrada Project Gutenberg Marca Registrada Isina Anama With the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including absolute, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance de Inidare critical to reaching Project Gutenberg Marca Registrada Is a Goals and ensuring that the Project Gutenberg Marca Registrada Collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Marca Registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, si sections 3 and 4 and the foundation information pay at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Is a Non-Profit 501, c. 3. Ella que is an Alcorporation Organized Standard the Laws of the State of Mississippi and Granted Tax Exempt Status by the Internal Revenue Service. The Foundation CIN or Federal Tax Aidenta Facitation Number is 64 a 6.221.541. C.A.N.T.A.V.U.S. to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Are a Tax Didactable to the Full Extent Permitted by U.S. Federal Laws and Your Status Laws. The Foundation's Business Office Is Located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U.T. 84116-801-596-1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official pay at www.gutenberg.org barra contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Marca Registrada Depends upon and can't survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the wide astaray of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are in a form and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We donate solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate. While we cannot and donate solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no provision against accepting and solicited donations from donors in such states who approach a Swiss offers to donate. International donations are regretfully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. USLOs alone so empower small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org barra donate. Section 5. General Information About Project Gutenberg Marca Registrada Electra Honey Quarks Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Marca Registrada Concept of a Library of Electra Honey Quarks that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg Marca Registrada a Evox with only a Luz Network of Valentine's Support. Project Gutenberg Marca Registrada a Evox are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notices included. Thus, we don't have necessary to keep Evox in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which is the main pg search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Marca Registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new web box, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new web box. Back. Apolinario Mavini. Contestaciones y consideraciones al pueblo y Congreso norteamericanos Manila-enero. 1900 índice copia de la carta del General Weller dirigido al Sr. Mavini. Contestación del Sr. Mavini al General. Preguntas y Respuestas. Ligeras consideraciones para el Congreso norteamericano. El mensaje del presidente M. C. Kinley Carta del mismo a los representantes en Manila de los principales periódicos de América. Copia de la carta del General Weller dirigido al Sr. Mavini. Contestación del Sr. Mavini al General. Preguntas y Respuestas. Ligeras consideraciones para el Congreso norteamericano. El mensaje del presidente M. C. Kinley de Full Project Gutenberg license.